Bueno, el día que sucedieron los hechos, yo salía de la sala de regidores y creo que yo fui la que llevó la peor parte porque entendí que en ese momento se sentían indignados, heridos, lastimados quizás en su ética profesional y muchos periodistas con muchísima razón. Yo, desde ese momento le dije un pacto, particularmente yo, niego tajantemente que mi persona haya hecho y cometido o solo pensado en realizar esos actos. En ese momento, en más, manifesté de que yo antes de estar en la municipalidad he trabajado como administradora, como gerente general, como miembro del directorio y he hecho trabajos en un medio de comunicación. Y entiendo cuál es el trabajo árduo de los periodistas y que yo respaldaba el sentido de ustedes y que repudiaba esos hechos si se hubieran hecho en el sentido de un insulto. En ese aspecto, señores periodistas, yo defiendo mi responsabilidad con respecto a esos actos y les doy mi respaldo y felicito el trabajo de muchos periodistas, entre ellos la señora Marilu Quispe, que siempre veo, debo recolcar y se debe reconocer de que siempre se ve que trabaja con objetividad. Así como algunos periodistas, no voy a mencionar porque no sonaría objetivo, pero en realidad a veces se dañan hombros, quizás sin una mala intención, quizás queriendo hacer un trauma, quizás no queriéndola hacer, pero en realidad me respaldo a los periodistas que realizan un trabajo objetivo y un trabajo serio y sobre todo un trabajo de investigación, que es lo que falta en esta ciudad.